¡Tekendo, lo hemos rebozado! ¡Tekendo, lo hemos rebozado! ¡Maki, Maki, la que me has liado en un momento! ¡Ay, ay, ay! ¡El salqueador! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Deboove! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Májelo! ¡Mira, mira! ¡Mira, que está ahí el brazo largo! ¡Tekendo, me tengo que sacar el cajero! ¡Puad, este no lo tengo! ¡Me va fatal! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, mira, mira! Y es que, chicos, en el episodio anterior, aquí al lado del Área 51, nos hemos encontrado esta escotilla subterránea. No sabemos si hay alienígenas, si hay monstruos, si hay tesoros o qué es lo que hay. Pero hoy vamos a averiguarlo. Primero, Maki, Maki, tenemos que ir a cambiarnos y a ponerte un traje adecuado para explorar las profundidades alcantarillícolas. Así que vamos a ir a la casa encantada y la casa de ropa a que te cambies. Y luego vendremos y entraremos, ¿sí? ¡Vale, Tekendo, lo que tú me digas, hermanito mayor! Pero, chicos, recordad, vamos a seguir esta serie. Tenemos que llegar a 2.000 likes en este episodio. Si no llegamos, no continuará la serie. ¿Dónde vas? Y nunca sabremos qué pasa en las profundidades de Wobbly Life. Así que ya sabéis, like, like, like y suscribiros para que lleguemos a un millón de suscriptores antes de 2026. ¡Vamos! ¿Dónde estás, hermano? ¡Vá, cámica! ¿Te estás liando? ¿Dónde estás tú? Yo aquí estoy, Tekendo. Espérame, espérame, espérame. ¿Estás en casa de Vinitus? Vinitus, Vinitius, Vinitius. ¡Ah! Estoy aquí en casa de Álvar y Cokins. Y yo estoy intentando guardar tu quad. Ahí está, guardado. Tú estás durmiendo, duerme, imagínate que hay que dormir, hay que dormir, duerme. Voy, voy, no, no, estoy durmiendo. Estaba poniendo, haciendo el pino a... Hay que dormir para ir bien resistentes. Duerme, duerme. ¿Pero en qué habitación estás, Tekendo? No sé qué habitación meterme yo. Aquí no hay cama. En esta habitación no hay cama. Pero, pues, aquí, aquí. En esta solo hay una cama, Tekendo. A ver, hay más habitaciones más para allá. Aquí, aquí, aquí. Igual arriba hay, ¿no? Aquí, 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 aquí hay otra. Aquí, aquí, esta más grande, esta más ahí. Toma, a dormir. Ya estoy dormido. ¿Estás durmiendo? ¡Un piloto durmiendo, sí! Nunca he visto un piloto durmiendo. ¿Y tú no duermes? Durmiendo. Duérmete, hermanito. Buenas noches, tío. O sea, pide la mamá que nos haga cuatro bocadas de chopper y tres sorbetes de limón. Ponte tu mejor traje porque vamos a entrar en las alcantarillas misteriosas del Área 51. Yo quiero lomo rebojado, Tekendo. Lomo rebojado. No, a mí me gusta más el lomo embuchado, Magi, Magi. ¿Empuchado? ¿Cómo se empucha? ¿Cómo se empucha? El lomo embuchado, el lomo embuchado. Se empuja, empuchado, empuchado, pum, empujón. Mira, aquí está nuestro amigo que tiene Tekendo gafas. ¿Qué pasa, señor Mortimer? Está Mortimer, Magi. ¿Qué pasa, chaval? No sé qué. ¿No te acuerdas de Mortimer que le desencantamos la casa? Dice, gracias por devolver a mis colegas, tengo que andarme con más cuidado. Es el que encogió a todos sus amigos científicos, Magi, Magi. Es el que inventó la máquina de fotones neutrógenos. Vámonos, Tekendo. Estoy listo. Vale, Magi, Magi. ¿Has hecho una obra de arte aquí con los quads o qué has hecho? ¿Me los puedes explicar? ¿Has visto a qué hacen el pino, eh? Son guapísimos, eh. Está guapísimo, Tekendo. Magi, Magi, se te ha caído toda la acera encima. Ya, me estoy quemando, Tekendo. Es muy peligrosa esta vela. ¿Qué hago? Magi, se está quemando tu símbolo del japonés de la cabeza. Es el símbolo ardiente, Tekendo, de la ardición. ¡El Shogun! ¡El Shogun! ¡El Shogun! ¡El Shogun! ¿El Shogun? Vale, el primero que llegue a la nueva... Magi, deja ya de explotar, ¿quads? No, se ha explotado solo, Tekendo. Vale, el primero que llegue a la alcantarilla... No, espera, espera. Que se explota, que se explota el coche. 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¿Por qué no me ha dado tiempo a coger otro, Tekendo? Porque quería quitarte al tuyo. Es que ahora no se te quita al tuyo cuando yo aparezco el mío, ¿no? No. ¡No! ¿Te has caído acaso, por chulete? ¡Me voy a llevar 10.000 pavos! He caído al agua y he volado, he sobrevivido y ahora estoy subiendo a la alcantarilla. Pues yo he llegado primero, 10.000 pavos. Era el que entra primero, adiós. Sí, anda. No podía entrar. ¡Quita, quuita! Que no me deja enterar. ¡No estoy dentro! ¡Primero! ¡Uh! ¡Está en el culo, Tekendo! ¡Hala! ¡Habio desmayo! ¡Hala! ¡Hay un recortador de metales! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay tesoros, Tekendo! ¡Cuidado! ¡Pita, eh! Cuidado, Magi, Magi, que está el monstruo. ¡Una zapatilla! ¡Un zapato! ¡Tekendo, aquí hay un cofre! ¡Un cofre! Magi, Magi, cuidado. ¡No me tires, no me tires! Está cerrado, eh. Magi, Magi, tengo miedo. ¡Eh! Mira, mira, mira dónde está el tesoro. Si hay una X, Tekendo, tampoco hace falta ser muy listo. ¡No! ¡Se ve a la lengua! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Adiós, hermano! ¿A dónde has ido? Yo qué sé. Me he salido del todo. Pero que no me dejas cavar ahora, porque no tengo lo de cavar. ¿Dónde estás, Tekendo? Sin lo de cavar no se puede cavar, ¡macaco! Pero estoy en otra alcantarilla, Tekendo. ¿En serio? Sí, no sé qué ha pasado. Bueno, pues me tiro contigo. A ver, vamos a ver dónde me lleva. Pero aquí no hay tesoro, Tekendo. Aquí no hay tesoro, ¿acaso? Pero, Magi, Magi, yo diría este tesoro. ¡Holo! Pues hay que volver a ir, Tekendo. La hemos liado a parda. Aquí no pita. No, no, Magi, Magi. Aquí no pita. ¡Estamos en la alcantarilla de la ciudad! Aquí no pita, Tekendo. Yo qué sé, no sé qué ha pasado, Tekendo. Pues habrá que salir. Magi, Magi, la que me has liado en un momento. ¡Que me he caído! Vámonos, hay que salir de aquí. Si hago reaparecer... ¡Hula! ¿De dónde estoy? Tek, Tek, vale. Lo que me imagino es que todas las alcantarillas acabarán en el mismo sitio, ¿no? ¡Tekendo! Estoy buceando, estoy buceando. ¡Mira, Tekendo! ¡Mira, mira! ¡Me hago el muerto! ¡Mira! Sí, espabila, chaval. Que no tenemos todo el día. Que tenemos que ir a la comunión de la prima Antonia. ¡Venga! ¿Cómo no vamos a hacer esto el día? Claro que tenemos todo el día, Tekendo. ¡El tiempo es relativo! Que lo dijo... La comunión de la prima Antonieta. Que tenemos que ir a hacer de payasos y de malabaristas. ¡Venga! ¡Ah, un rayo! Que lo dijo el tío Alberto, Tekendo, que el tiempo es relativo. Eso lo dijo Christopher Nolan en la película Interstellar, Magi Magi. No, lo dijo el tío Alberto en sus teorías. El tío Einsteino, ¿no? Venga, tira. El tío Alberto, el tío Pep. Einsteinio, venga. Einsteinio. ¡Un regalo! Ya está. No, ya lo tenemos. Vamos a pillar el helicóptero, ¿no? No, por aquí no gire, que por aquí te cuesta subir. ¡Hala, venga! Eres un poco torpe. ¡Oh! Mira, voy a encender la vela. Imagina ahí. Mira así. Aquí aparcada la pía. Yo, Liberty, de 125. Vámonos. Mira, yo si enciendo la vela, Tekendo no me quemo, ¿eh? O sea, no me mojo. ¡Oh! Súbete. Porque se derrite el agua, Tekendo. Encima mío. ¡Hala! ¡Madre mía, madre mía! ¡Va de lado a lado, Tekendo! ¡De lado a lado! Es como la... La pancrafia. La pancrafia. La pancrafia. Vamos a ver. Interactuar. ¿Dónde tenemos que ir? Al... Al... Allí, al rocódromo. No, nada, aquí eres mi Google de mapas. ¡Dere... ¡Izquierda! ¡Aaah! ¡Venga! A ver, te he dicho izquierda. Porque tú no haces caso, Tekendo. Sí, pero no me has dicho más alto. No, te he dicho izquierda. No hacía falta más alto. Más alto. Vamos a ir a la delta. Más alto. Yo voy en camioneta, Tekendo. Ya, a mí no me fiel. No vas a tardar mucho, Maki, Maki. Voy a ir. No, ¿qué dices? ¿Pero cómo voy a tardar, Tekendo? ¡Si soy el rey de las camionetas! ¡Uhú! Mira qué salto. Llega y se lleva mil pavos de forno y te voy a ir con yo, Tekendo. Todo el rato. Espérate, espérate. No ha empezado la carrera. Que no ha empezado así. ¡Claro! ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! Y el tío va volando ya a tope, Máquina. ¡Tramposo! ¡Tramposo! Me voy a meter en otra alcantarilla yo, Tekendo. Uno por cada alcantarilla. ¿Dónde estaba la otra? Venga, chaval. Vamos a tope. No, vamos juntos a la misma alcantarilla. ¿Cuál era? No, que da miedo. Da miedo ir contigo a las alcantarillas. En los buscadores. En los buscadores. En los buscadores. ¡El primero que llega! ¡Pum! Aquí estoy. ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡No ha explotado el helicóptero, Tekendo! ¡En caída libre! Lo has aparcado como nunca. Lo has aparcado perfectamente, Tekendo. Nunca había aparcado tan bien. ¡Uy, aquí hay un señor! A ver si ahí me sale también esa maniobra. Eso se nota que ya has sacado el carnet de piloto, ¿eh? Tienes que dejar caer y luego ligarte. Pero, a todo esto... ¿Quieres ser primero en toda alcantarilla? ¡Me bebes mil pavos de forrito con el código Tekendo! ¡No! ¡Ven aquí, ratolino! ¡Me voy! ¡Me voy a buscar el tesoro! ¡Voy sin ti, Tekendo! ¡No, no, no! ¡Que está aquí el lagarto! ¡No! ¡Me ha cogido el lagarto, Tekendo! Pues otra vez te vas a la lobby, ¿eh? ¡Me voy a la lobby! ¡Ah, no! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Vale, pero he perdido el buscador. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. Aquí, aquí. No, ¿esto qué es? Una pala. El buscador tiene que estar por aquí, Tekendo. ¡Búscalo! No, pues sale y compra uno. Es que eres un pesado. ¡Búscalo! ¿Y cómo salgo de aquí? A ver, me voy a aparecer. ¡Búscalo! ¡Más vital o más! ¡Porque necesitas nomás! ¡Que no me dejas salir, Tekendo! ¡Que me respawne! ¡Hay una rata! ¡Hay una rata! ¡Uy, que me coge el lagarto otra vez! ¡Estás tú! ¿Cómo que hay una rata? ¡Ah, me ha cogido otra vez! ¡Socorro! Me he ido de meneo. Yo creo que a ti lo que te gusta es que te meneen, ¿eh? Me doy a Sambala. Me doy a Sambala. Me doy a Sambala, tío. Pero no está el buscador. Tiene que buscar un buscador, ¿eh? Hay que subir y comprar uno, Makimaki. Es que no paras de liármela. Eres un liante. Que no se puede salir, Tekendo, de aquí. Claro que se puede salir, Macaco. ¿Cómo? ¿Cómo se sale? Pues saliendo. No he sabido salir, Tekendo. Vale. No puedo subir. Lo compro, ¿eh? Lo compro. Compra, compra, ahí entra. ¡Ay, ay, ay! ¡El salqueador! ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Shake, shake, 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 de move! ¡Ah, me ha pillado! ¿Por qué estás tomando la canción de Neopolis? ¿Qué peli es eso? No lo sé, Tekendo. ¿Dónde estás? No, no se puede entrar, eh. Con esto no se puede entrar. Se queda afuera. ¡Hala! ¿Y cómo ha salido? Ah, por la escalera, claro. Ah, vale, vale. Espera, espera. Voy a salir. No, no se puede entrar. No, salimos, salimos. Salimos los dos. Salimos los dos. ¡Y aquí! Salimos los dos. Vamos a ver el resto, tía. Un resto, tía, que hay al otro lado. A ver qué pasa. Vámonos. Voy a poner la vela. Voy a poner... ¡Mira, mira! Que llevo la vela encendida. Tekendo, que voy a tope vela. A tope vela, Quina. ¿Dónde están los dos cantanillas? A tope vela, Magui, a toda vela. Viento en pospado la vela. No corta el bar si no vuela un velero. ¡Chiquitín! Magui, Magui. Esto es un barco de vela y se apaga. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Sí, aquí. ¿Por qué? Ahora, Magui, Magui, ¿qué eres? ¿Periodista? Ah, antecabe. ¿Dónde? Con contra de desde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las preposiciones de lengua, Magui, Magui. Ah, antecabe. Con contra de desde hacía hasta cuando. Según, según. Por, por, papi. En entre, por, sin, según, sin, tras, mediante. Entra, entra. Durante mediante. Entra, durante mediante, comediante. ¡Hala! ¿Qué pasa? Pero es que hay leña. Se ha habido una buena. ¿Aquí hay leña? ¿Aquí hay que traer una espada de leñador o qué? Vamos a investigar, Magui, Magui. Tengo miedo. Vale, he quitado todos los troncos. ¡Hay un hacha, hay un hacha! Hay que coger el hacha. Tengo el hacha. Entienda la luz. Uy, no ve nada. Tu luz es una birria. ¿Tienes hacha? Pa, 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 pa. Esto que, Magui, Magui, no entiendo nada. ¿Aquí qué hay que hacer? Ah, córtala. Dale, córtalo. Tálalo. A ver, ¿puedes talarlo? No, no hace nada, Tegendo. No hace nada. Esto es muy sospechoso, eh, Magui, Magui. Aquí tienen los árboles cortados, Tegendo, alguien. Yo creo que hay que meterse por aquí, en algún sitio, eh. ¿Por dónde? Debe haber alguna cosa misteriosa que se nos escapa, hermano. No sé, hay que ir a otra. Vamos al otro, a ver si encontramos el tesoro en el otro, va. Aquí no sé qué hay que hacer con el hacha, Tegendo. Y si no, vamos a Isla Paraíso, que había otra, ¿no? Uy, me he salido con el hacha, Tegendo. No, he salido sin el hacha. Al salir me has dejado muerto. Te has muerto y me hacía, Tegendo. Te has muerto y me hacía. Creo que la vela no ha alumbra mucho, eh. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero es chula, eh. Molesta, Magui, Magui, molesta. Es guapísima, movesta. Es una vela molestosa. Vale, pues ahora coges tú el buscador y lo llevas tú. Porque si no, a mí me pilla el dicho. Y me shikea. Shake, 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 shake. Vale. Shake, 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 shake the move. Shake, 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 shake. Me había sido como un canguro, un canguro fogoso. De fuego. Pum, pum, pum. Buen canguriano. Vale, estamos activos. ¿Dónde está? No está ahora la cosa esta. ¡Estamos entrando, chavales! Vale, coge el detector, Tegendo. ¡Cógero! Cuidado, cuidado, que está ahí el brazo, el brazo largo. Cuidado, no pases, no pases. ¡No vayas, no vayas! Ahí la rata, está Ratatouille, ¿lo ves? No, ah, sí, 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 ahora cómo corre. Ha corrido para allá, ¿eh? Vale. Espera, espera, que voy, que voy, que me he quedado atrapado. Excavar, Magui, Magui, excavar. ¡No! Es broma, ¿no? Te lo prometo, me he caído al agua otra vez, Tegendo. ¿Qué hay? No, no lo voy a acabar sin ti, hombre. No soy tan malo. A ver, pero... Pero Magui, Magui, me estás vacilando. Que no, Tegendo, que soy torpe. ¿Quieres que haga yo? ¡Soy muy torpe! Dejad abajo en los comentarios si, Magui, Magui, es una limaña. Soy el niño más torpe del universo. ¿Dónde estás, Tegendo? ¿Estás ahí todavía? Pues ya estoy esperando. ¡Escávalo! Haz algo. ¡Busca! Pues busca. ¿Tanto voy a hacer una investigación de estas del desierto? Busca alguna salida, busca alguna salida por ahí. A ver si hay algo. Que te salga. Magui, Magui, eres un liante espectacular, ¿eh? O sea, ya va dos veces que te caes en el río. ¿Y qué quieres que haga, Tegendo? Pues me caigo, me caigo. Que todo el mundo en este vídeo ponga, Magui, Magui, torpecito. No, torpón, torpón. Soy torpón, Tegendo. Soy torpón. ¡Torpón de Canterbury! ¡El niño más torpe del mundo! No pasa nada. ¡Cuidado! No sé lo que pasa. Magui, Magui nos está engañando. Se lo pasa genial tirándose por la alcantarilla porque es como un tobogán de agua y la está ligando parda. A ver, a ver, a ver, que ya me he cruzado con el tren, Tegendo. Casi me trenea. Casi me trenea. ¡Chaval! Venga, espabila. Voy, voy, voy. Voy a coger el helicóptero de la polis, Tegendo. De poliscopter. El polisman. ¡El policóptero! ¿Dónde está el policóptero? ¡Aquí! ¿Quién se va al helicóptero? Siempre me dejan el otro lado, Tegendo, este camión. Son como ingleses o madagascarianos. No, son australianos. No te enteras de nada. No, en Australia conducen... Es en Madagascar. Que no... Que conducen por la izquierda en Australia. No, solo en Reino Unido y en Madagascar, Tegendo. No te enteras. ¿Quién te lo ha dicho a ti eso de Australia? ¿Tú has estado? ¿Tú has estado? Lo he visto en los Simpsons. ¡Ahora, venga! ¡El niño que se creía todo lo que daban por la tele! ¿Dónde estás, hermano? Es pesado, es un pesado. Yo estoy en la alcantarilla ya. ¿Dónde estás tú? Te estoy viendo, Tegendo. ¡Te estoy viendo! ¿Dónde estás? Vale, vale. Quieto, 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 quieto. ¿Está en ti quieto? Que no puedo aparcar, si no. ¡Toma! ¿Por qué no has salido volando? Ha liado, chaval, la has liado. ¿Por qué no has salido volando? Llevo unas monedas de plomo que me han mantenido firme en la tierra. ¡Es el plumber! ¡Plumber Man! ¿Qué pesa más, Maggi? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Pues pesan un kilo los dos. Lo que pasa es que las plumas ocupan más volumen, chaval. ¡Soy buenísimo! ¡Has estado en clase de lógica atendiendo bien! ¡Soy buenísimo! ¡Hombre, cada que pesa más! ¿Un kilo a un kilo? Pues un kilo es un kilo, ¿no? Digo yo. ¡Entra! Estoy dentro. Vale. Me voy a esperar al otro lado, Tequendo. No voy a cruzar. ¡Exacto! Está el... Está el veracícola. Está el veracícola. El veracícola. Está el veracícola. Quieto, quieto. Vale, se ha ido, se ha ido. Vale, vale, vale. ¡Ven, se ha ido! ¡Eh, la rata! Uy, casi me muerde. ¿Pero cómo saltas tú eso tan...? ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡Maki, Maki, no! ¡Pero qué haces! Ahora yo he pasado, Tequendo. Estoy al otro lado. ¡Te espero aquí! No, haz una investigación ya que estás, ¿no? No, no. ¡Me salgo contigo, hermano! ¡Me salgo contigo! Me he caído sin querer, eh. Te lo prometo. No, a mí te crees que yo me caigo queriéndote, Tequendo. Somos los hermanos... Los hermanos más torpes del universo. ¡Tú sí! ¡Tú sí! Espera, hermano, que estoy saliendo de la alcantarillación. Espera, está aquí Johnny. Johnny alcantarillas. ¡Johnny alcantarillas! ¡Esto está lleno de ratas! A ver si haces algo, chaval. Voy, 3 PM. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Que los niños más torpes del mundo! Te recojo, te recojo. ¿Pero dónde estás? ¿Con qué vas? ¿En qué vas? En un mega Mustang. ¿Qué dices? Yo voy en un mega camión, Tequendo. Tú, déjate de camiones. Súbete a mi Mustang. ¡Hala! Tú sabes lo que es un Mustang, Tequendo. Es un caballo, ¿eh? Sí. Era un coche de un caballo. De un caballo. Por eso, si ahora coges... ¡Eh, el tren! ¡Buenísimo! ¡El tren, patito! Los Mustang, Tequendo, son... Es de la Ford. Ford Mustang. Ahora vamos en ARA Delta. Por esto, Magi, Magi, cuando coges un coche que tiene 200 caballos, es como si tuvieses 200 caballos pitufos en miniatura metidos en el motor ahí galopando. Venga, súbete. ¿Dónde estás? Magi, Magi, pero ¿por qué eres tan lento? Pero no me has dicho que íbamos en un Audi eléctrico, en un E-Tron. En un Audi Q7. Venga, súbete aquí. ¿Dónde estás? Si no estoy contigo. Es que me he ido ya. El primero que llegue se lleva 18.000 pavos. ¡No! 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 ¡Me he caído al agua, Tequendo! ¡Me he caído al agua, Tequendo! ¡Me he caído al agua, Tequendo! ¿Dónde estás? Recógeme, recógeme. ¡Recógeme, hermano! ¡Te voy! ¡Ahora no ves! ¡Ahora no ves! ¡Ahora qué! Las estructuras de Muki y Muki. ¡Madre mía! ¡Miki y Muki! Los hermanos más torpes del Muki-iverso. ¡De Muki y Muki! ¡Madre mía! A ver si conseguimos el tesoro, Tequendo, Tequendo, que somos más torpes. No vamos a conseguirlo nunca. Vamos a necesitar 8 episodios para conseguirlo. 8 episodios. ¿Pero qué vas? ¿Por qué vas por aquí? ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que me has tirado! ¡Hola! Menos mal que me he ido, ¿eh? Voy a encender mi gorro vela. Y me entro para adentro. Vale, estoy dentro ya, Tequendo. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién coge el detector si los dos somos igual de torpes? Yo, yo, Maki y Maki. Estoy preparado. ¡Está el brazo! ¡Está el brazo y largo! ¡Cuidado! ¡Joder! Siempre está esperando este tío. ¿Y esto por qué da vueltas, Tequendo? Esto es como una válvula que da vueltas, eh. Mira. Una valvulación. Vale. ¡No, no, no! ¡Que está ahí! ¡Uy, casi me coge! ¡Pero vete ya! ¡Vete ya! ¡Uy, se ha ido, se ha ido, se ha ido! Cuidado con las ratas, Tequendo. ¡Ay, me queda el agua! Es mal que esta no me aprieta. Vale. Ahora te da miedo, ¿eh? Estoy. Uf. Vale, excavo, ¿eh? Estoy, 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 estoy. Vale, hermanito, excavamos. ¡Excavar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El cofre! ¡Maldrón! ¿Qué? ¡Una bota! ¡Una bota! ¡Se ha ido! ¡Y se ha ido! ¡Una bota de macho! ¡Se ha ido! ¡Vamos a por ella! ¡A por ella! ¿Nos han engañado? No, no, era la bota pestosa. ¿Qué ha hecho todo esto por una maldita bota pestosa? ¿Quién guarda una bota en un cofre? Está aquí, vamos a venderla, Tequendo. Vamos a venderla, corre. No, que sea una bota de museo, ¿no? No, no brilla, no brilla. Es de vender, es de vender. Pero ¿y por qué había...? No, no, vamos a llevar al museo. Porque había una bota aquí. No lo sé, Tequendo. Una bota pestosa, además. ¡Hemos sido engañados! ¡El misterio de la bota pestosa!